Saludos amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo comentarás la partida disputada entre Darius Swierks y Leiner Domínguez que se disputó en la Cinqueville Cup de este año 2021 La partida fue así E4, E5, caballo F3, caballo F6 Jugando la defensa Petrov Una defensa bastante sólida y con buena reputación Y con una reputación de tablas Se juega, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5 Todo esto parte de la teoría Alfil D3, alfil D6, enrosque, enrosque, C4 La jugada C4 busca debilitar el centro negro Amenazándolo, se juega C6, defendiendo el centro Caballo C3, caballo por C3, B por C3, D por C4 y alfil por C4 En esta posición las blancas tienen unos peones colgantes que pueden ser aprovechados por las negras Se juega alfil F5 con un desarrollo de pieza Torre E1 buscando el dominio de la columna Caballo D7, alfil G5, dama A5, caballo H4, torre E8 disputando la columna Caballo por F5, torre por E1 intermedia, dama por y dama por F5 Alfil H4, dama H5 amenazándolo alfil Alfil G3, alfil por G3 y H por G3 Aquí las negras logran, aparte de los peones colgantes, unos peones doblados Que los peones doblados no es una gran debilidad Y lograron quitarle la pareja de alfil a la blanca Entrando en un final alfil contra caballo Se juega caballo F6, buscando activar el caballo Alfil E2, dama A5 poniendo un ojo en el peón de C3 Alfil F3, torre 8, dama D2 H5 ganando un poco de espacio en el flanco de rey Torre C1, torre E7, defendiendo la séptima fila Donde están los núcleos de peón Dama C2, G6, dama B2, rey G7 Alfil E2, dama G5, alfil F3 Dama G5, aquí se repitió en la partida Varia jugada Alfil E2, C5 Aquí Leiner Domínguez busca la victoria Y no quiere tabla Se juega alfil F3 C por D4, C por D4, torre Jaque Torre C y dama P Simplificando más la posición Rey H2 y B6, defendiendo la amenaza de B7 Dama C2, dama B4 También lazo el peón de D4 El peón de D4 es la serie de habilidad de las blancas El plan negro va a ser lograr un peón pasado en este flanco Y controlar el peón de D4 Se juega dama D3 A5 A3 Dama D6 Rey H2 B5 Alfil D1 Y alfil D1 es el error importante que cometen las blancas Una mejor jugada pudo haber sido D5 Manteniendo la igualdad B4 Peón por Y peón por Con una posición igualada En la partida se jugó Alfil D1 Mala B4 logrando el peón pasado Peón por Dama por B4 Tratando de mantener el peón En una casilla de coronación oscura Y en una banda donde va a ser más difícil de llegar con el rey blanco Alfil B3 Alfil B3 Que ya es el error decisivo de la partida Que fue castigado con A4 Alfil C4 A3 F3 Dama B2 Intentando coronar el peón Dama B3 Intercambiando las damas Dama por D4 Rey H2 Dama 7 Aquí las negras defienden el punto F7 Y con peón de más Van a A ganar este final Con una gran técnica Dama C3 Clavando al caballo Dama C7 Clavando al alfil Dama D4 Quitándose la clavada Dama E7 Alfil B3 Rey H7 Dama F4 Rey G7 Dama D4 Rey G8 Aquí las negras empezaron a A repetir jugada Dama D3 Rey H7 Dama D4 Caballo G8 Buscando el progreso de la posición La idea de esta maniobra Es colocar el caballo en H6 Para defender el punto débil de F7 Para posterior buscar un plan Con este peón de más Se juega Alfil A2 Caballo H6 Alfil B1 Dama E1 Dama B6 Defendiendo al alfil Dama C3 Rey G1 Dama C1 Jaque Rey H2 Y Dama B2 Aquí las negras consiguieron el objetivo Que es buscar la coronación del peón Las blancas están forzadas a cambiar las damas Porque si no La jugada A2 Sería muy fuerte Se juega Dama por B2 A por B2 Y ya las negras lograron el objetivo Lograron poner su peón lo más cerca posible de la coronación Y la ejecución es esta Rey G1 Caballo F5 Rey F2 Caballo D4 Aquí las blancas abandonaron Ya que el caballo No puede ser detenido por el rey Pudo haber continuado con jugadas como Rey E3 Caballo B5 Rey D3 Y caballo A3 Desafortunadamente para las blancas No puede entrar en C2 Que aún el final sería malo Y Tendrían que moderar alfil Amenazado C corona Dama por Alfil por Caballo por B1 Con un final Super fácil de ganar Y aquí termina El juego posicional De Leiner Domínguez Donde jugó la sólida defensa Petrov Sacó poco a poco pequeñas ventajas Para lograr la ventaja De la posición Espero que hayan disfrutado el video Próximamente subiré más videos ¡Gracias!